...de tradición sinaloense, compadre. ¡Ahora, viejor! Amanecer sin ti, chiquitita, no ha sido bueno. ¡Ahora! ¡Para que te acuerdes, mamacita! ¡Está buena la botellona! ¡Está lo siento, amigo! ¡Jálese! ¡Ahorita sigo yo! Amanecer sin ti, no ha sido bueno. Quiero olvidar tu perfume, tu cuerpo desnudo, tu hermoso cabello. Tu mirada que dice, que te pertenezco, que ya fuiste mía. Tu mirada que encanta y destrozo mi vida. Quiero pensar que no existe, que no me duele, que te besen otros labios. Que no me duele, que acaricies sobre espalda, estando encendida, ardiendo en pasión. Quiero pensar que no existe, que te moriste, que jamás besé tu boca. Que no dijiste que era dueño de tu vida, y que solo serías mía al hacer el amor. Y tantas veces que me recordé, compadre, y no te hiciste ver el rollo chiquitita. Hay ojitos, y es pura tradición, sin aloes ya, compadre. Quiero pensar que no existe, que no me duele, que acaricies sobre espalda, estando encendida, ardiendo en pasión. Quiero pensar que no existe, que te moriste, que jamás besé tu boca. Que no dijiste, que era dueño de tu vida, y que solo serías mía al hacer el amor.